Música Bueno, va a dar comienzo el segundo tiempo, va a dar comienzo el tercer cuarto Y bueno, algo que comentar de las hechidísticas, pues bueno, el máximo anotador del partido El señor Rueda, número uno de Cocultura Almería, con 18 puntos Y por parte de Fremasa Deportivo Coimaxi, el otro dos, nuestro capitán Juan Méndez Con un 100% de anotación en tiros de 3 Y una valoración en 20 minutos de 17 Un gran porcentaje en la línea de 3, con un 58% Ya decíamos que era bastante elevado el porcentaje, estábamos muy acertados Y bueno, si mantenemos esa línea, difícilmente se nos puede escapar este partido Y bueno, y a tener en cuenta, hay que parar a Roberto Rueda, el número uno de Cocultura Con 18 puntos en 18 minutos Hay que estar muy encima para pararlo Y bueno, balón al juego Guillermo que se apoya en Roberto Y toca defender a Roberto, sobre todo Roberto Ya han anotado muchas bandejas fáciles Guillermo con Roberto, Roberto que va a dar alrededor, no se lo piensa Con Guillermo de nuevo Guillermo ahí con Reyes Y falta de Juan, dos tiros libres para Joaquín Reyes Segunda falta personal de Juan Joaquín Reyes anota el primer tiro libre Segundo tiro libre que también anota Y ahí vemos a Juan, defendido por Roberto Que se apoya a Joaquín Joaquín que sube la pelota En esa banda jugada Apoya en Francis Roble Francis Roble con Chema Che va con Miguel Miguel con Chema Che va con Joaquín Miguel Molina La canasta, se lo piensa Juan Méndez de tres Que no anota Primer error A línea de tres para Juan Rebote para Chema Joaquín de tres Que no anota Al rebote, lástima Sale muy largo Y ahí vemos a Roberto Que se apoya a Jesús Con Guillermo, Roberto Roberto que recibe el bloqueo De Cristian Roberto da Muy fácil de nuevo Muy fácil No sale ninguna ayuda Y casi se queda solo Juan, Joaquín Joaquín que va a sacar de fondo Se apoya en Miguel Bien ahí Miguel que bota la pelota Bota Se apoya en Juan Bien ahí salió de la presión Juan a canasta Juan que la dobla a Joaquín Joaquín con Miguel De nuevo a Francis Roble Francis Roble a canasta Bien ahí entra la canasta Joaquín Que recibe la falta Y cuidado ahí Roberto Habrá fondo para Farmacia Deportivo Coín Roberto que se la ha cambiado Tiene una molestia en el hombro Entra Raúl Miguel Molina subiendo Joaquín que la roba Miguel que la espera muy bien Y buena canasta ahí de Joaquín Muy buena canasta ahí de Joaquín No le pitan falta Joaquín con la pelota Joaquín defendido por Cristian Ahí busca a Chema Chema ahí en el poste bajo Con Jesús Y Raúl que se apoya ahí en Jesús Buen robo ahí de Jesús No le achuchó a Chema Chema votó y no se encontró Ningún apoyo Y casi hace pasos Jesús Jesús con Cristian Cristian defendido por Chema Cristian que la manda al tiro Bota Cristian que va a canasta La dobla Para Guillermo Guillermo de tres Que anota Y tiempo muerto Tiempo muerto No se le ha dormido No se le ha dormido Y Pablo lo ha dicho muy bien ¡Gracias! Ya vemos ambos equipos Que vuelven a pista Vemos ahí que va a presionar Almería Joaquín sacando de fondo Se va a intentar apoyar ahí Lo consigue en Chema Chema defendido por Jesús Así la roba Metió la mano ahí en Jesús Repita a un falta Ahora banda Francis Robles con Chema del Río Francis con Juan Juan a canasta Muy bien Juan Grandes dos puntos para Juan También enchufado el capitán Vemos a Raúl Votando Bien ahí defendido por Juan Juan reclamaba que le había perdido el solo Raúl pero no Juan defendiendo el cambio de Roberto Si Roberto en ataque obviamente Tenemos a Jesús A Reyes Joaquín Joaquín Reyes Atacando a Miguel Molina Se apoya a Jesús Jesús que casi la pierde Francis Robles que llega tarde a la pelota Roberto votando La dobla de nuevo Guillermo Guillermo Buena mano ahí Buena mano de nuevo Para Juan Metió la mano Le votó a Guillermo En las piernas Y posesión para Fravasa Deportivo Coim Francis Robles con la pelota Se apoya en Juan Mende Francis Robles con la pelota Pide el bloqueo de Chema Francis Robles de tres No va Rebote Rebote para Jesús Roberto con la pelota Descendido ahí por Joaquín Muy buen balance de Joaquín Parando a Roberto Ahí se quedaron dormidos Bueno menos más falló Jesús Rebote para Juan Juan que ataca Juan que ataca a Roberto Ahí se quedó Complicado Pase Francis Robles de tres Rata 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 Triple de Robles Por fin llegó Por fin llegó Joaquín Reyes Intenta apoyarse en Jesús Que no lo consigue Finalmente sí Le decide a Jesús Pide el bloqueo de Joaquín Joaquín que le hace el bloqueo Jesús Jesús con Joaquín Joaquín que lo va a intentar de tres En cara En cara a Miguel Cristian Que hace volar a Chema A Canasta No valido Bueno No de los árbitros Rebote para Buen pase Gráctima El pase de Miguel Molina Gráctima el pase de Miguel Cristian A Canasta Y dos puntitos más para Cristian Joaquín Con Miguel Con Joaquín La dobla muy bien Lástima en el rebote Pedía falta Pedía falta a Joaquín Bueno yo tampoco la vi Sinceramente Roberto Canacha La dobla Finalmente es Guillermo Que tira de tres Y anota Y se acercan Y se acercan Francis Roble Juan Juan con Miguel Miguel ahí que lo aguanta Voy en el aire Falta Quitan falta No lo vale la canasta de Chema Cambio en farmacia Deportivo Coín Chencho Va a salir Miguel Molina Cambio también Guillermo Sí Guillermo Que se queja del cambio Estaba enchufado Sacan ahí A Alberto González Para dar un poco de descanso Bien ahí Buen pase de Chema Que vio muy bien Que Joaquín estaba solo Chencho Ahí que hace falta Sobre Roberto Ahora saque de fondo De nuevo Ahí vemos a Joaquín Roberto Con la pelota Roberto votando Manda jugada Se abre ahí Alberto Alberto que se apoya Jesús Jesús con Alberto de nuevo Se lleva la chapa de Chema Se apoya ahí en Reyes Reyes de tres Que anota Pues ahora están ellos enchufados De línea de tres Muy bien la mano ahí de Jesús Le pitan antideportiva Francis Robles Yo creo que tocó bola Yo creo que tocó bola Pitan antideportiva Habrá dos tiros libres Y tiros Dos tiros libres Y posesión Primer tiro libre Que falla Roberto Segundo tiro libre Que entra Llorando Reduce la diferencia A siete Recordemos Que era Era una diferencia De dieciocho al descanso Ha reducido A ocho puntos Vemos ahí a Christian Defendido por Chencho Christian de tres Que no anota Rebote Para Joaquín Que se le va a larga Y posesión Para Ecocultura de Almería Un poquito nervioso El equipo Quizás hayan visto Lo que se ha reducido La distancia Christian A canasta Y tan falta A Chema Del Río Y tan falta A Chema Bueno a fondo Se puede sacar Roberto Corta Joaquín Corta Jesús Recibe Jesús Jesús Que ahí mete bien la mano Chencho Jesús Defendido por Joaquín Jesús De dos Que anota Con Mende Joaquín Con Francis Chema del Río La hunde Chema del Río Ahí muy forzado Falta personal En ataque Juan Mende Con Pablo Ibañez Quitamos los puntos De Pablo Ibañez También Chencho Con Juan Juan a canasta Muy forzado Ahí lástima Rebote ahí Para Jesús Jesús que se apoya en Roberto Roberto que va a ir a canasta Luego dobla muy bien Alberto Tira Y pita Falta Chencho Dos tiros libres para Alberto Y el vierte libre que anota Segundo tir libre Que no llega Ahora fondo para Coín Francis Roble Se apoya en Chencho Francis Roble votando Defendido por Cristian Se apoya en Chema Chema que lo consigue No le entra a Franci Roberto canasta Se apoya ahí en Jesús En Joaquín perdón Joaquín con Con Cristian Cristian que anota de dos Juan Mende Con Francis Roble Francis Roble Ahí a canasta Muy forzado Bien ahí el corte de Pablo Bien dicho por Francis Estamos muy estáticos en ataque Eso es lo que nos está haciendo Que nos cueste tanto Trabajo de meter puntos Excepto que haya algún corte Como ahora de Pablo Nos está costando mucho Generar el ataque De ahí que nos cueste tanto Y bueno Yo creo que Bien ahí Juan La casta Lástima ahí Jesús ahí Que recupera de nuevo la pelota Ve a Joaquín Joaquín que lo intenta de tres Triple Se colocan a tres Una lástima Una lástima Una lástima Bajo los brazos Este cuarto Bajo los brazos Y lo hemos pagado Lo hemos pagado muy duro Lo hemos pagado En un partido Que estaba casi encaminado Que estaba encaminado Y estamos ahí Que vamos a tener Un último cuarto Que lo vamos a tener Que pelear Mucho Y muy duro Descanso para Juan Méndez Entra su hermano Francis Dos tiros libre Primer tiro libre Que anota Chema Segundo tiro libre Que anota Roberto con la pelota Estallido por Chencho Joaquín Reyes A Canasta Roberto que va así Ahora sí que va a Canasta Bien la saca ahí Muy bien sacado ahí Chema Fácil troble Se apoya el Chencho Chencho con Falta Bien vista la falta ahí De Alberto Sobre el Chema del Río Primer tiro libre Que falla Segundo tiro libre Que también falla Rebote para Pablo Lástima Se le sale a Pablo Oh lástima ahí Chencho Puntea a Roberto No consigue anotar Rebote ahí Sale dividido Rebote para Guillermo Guillermo de dos Que no nota Rebote para Joaquín Y Roberto Roberto a Canasta Ese le va Alberto Lástima ahí Balón para el farmacia Deportivo Coim Ahí Pablo Se apoya en Francis Andando jugada 30 segundos Para el final Del tercer cuarto Se apoya ahí En Francis Roble Francis Roble Se rebala ahí Se llama Pablo de tres Que no anota Rebote ahí Para Chencho Pablo a Canasta De dos Se sale Y rebote ahí Para Guillermo Última posición Para Almería Cinco puntos De ventaja Roberto Descendido ahí Por Chencho Roberto a Canasta Buena mano De Francis Roble Francis Mender Tres segundos A Canasta Llega Chencho Anota dos puntitos más Con la bocina de Chencho Y bueno Terminamos Bastante mejor De lo que empezamos En este tercer cuarto Y todo por decidir En estos últimos diez minutos ¡Gracias! 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 Bueno, va a dar comienzo este último cuarto Vemos a Chencho ya preparado Bueno, pues sigue siendo por parte de Fremasa Deportivo Coim Juan Méndez, máximo notador Por parte de Ecocultura, Sede Almería Sigue siendo Roberto Rueda, el máximo notador Y bueno, espadas en el aire, 7 puntitos de ventaja Para estos últimos 10 minutos Y hay que seguir luchando Bueno, ahí vemos a Chencho que se ha apoyado en Francis Méndez Francis defendido por Povilas Povilas defendiendo ahí a Francis Francis que se ha apoyado en Miguel Miguel poste bajo No lo declaró Francis Se abre Miguel Ahí sí que lo ve Falta, falta personal ahí de Povilas Primera falta Lateral ahí para Miguel Se apoya en Pablo La devuelve Miguel Miguel votando con Chema Defendido por Joaquín Reyes 5 segundos Miguel Acanata La dobla No lo consigue Povilas al ataque Chencho Ese le queda corta Bien Bien ahí, bien Buen rebote ahí de Francis Chencho que se pone en Pablo Pablo que casi la pierde Miguel Miguel muy lento De 3 Triple de Miguel Molina Bueno, abre muy bien la lata Miguel En estos últimos 10 minutos Importantísimo este tiro Para Bilo de Empaja Llegar a esos 10 puntitos de diferencia Vamos ahí a Roberto Defendido por Chencho Casi ahí roba Miguel Francis Defendiendo a Guillermo Guillermo que anota de 3 Si la devuelve Francis Defendido por Povilas Bien ahí Francis Francis que va a encarar a Canasta Lo ve muy bien Ahí se le queda corta Lástima ahí Bien atacado ahí Francis Mendes Roberto Y se para Se va en Povilas Povilas con Guillermo Guillermo a Canasta La dobla Se lleva el tapón Ahí Lechema Joaquín Reyes Doble cambio Se retiran Povilas Entran Cristian Y entran Jesús Sale Alberto Y Povilas Habrá fondo Se agarra Roberto Cortan ahí Joaquín Se ve ahí la ventaja Miguel que defiende mal Y dos puntos De nuevo un ataque Framasa Deportivo Coín Subiendo la pelota Francis Mendes Francis que se apoya en Chema Chema con Miguel Chema que bloquea a Miguel Chema Se apoya en Miguel Fatal el pase Y lo va a cambiar Obviamente Yo también lo haría Y va a entrar Joaquín Bonome Y falta personal de Pablo Muy apático hoy Jesús sacando de lateral Se apoya en Cristian Cristian ahí con Joaquín Reyes Joaquín con Guillermo Guillermo que amaga Guillermo con Joaquín Joaquín que va a encarar a Pablo De dos Se queda corta Intenta el rebote Madre mía Madre mía Vaya dos puntos En esos detalles Se van los partidos En esos detalles Se van los partidos Reduce la ventaja A tres puntos Francis ahí se apoya con Pablo Pablo con Guillermo Con Joaquín Perdón Joaquín con Chencho Joaquín que la manda ahí Al poste bajo Dobla Francis Mendes Pablo Pablo de tres Y anota Pablo Ibáñez De tres Tenemos de nuevo a Roberto Roberto ganará el tiro Se apoya Joaquín Reyes Joaquín Reyes con Guillermo Guillermo que sigue votando Se apoya en Roberto Roberto que vota Ataca a Francis De dos No va Rebote para Pablo Que se le escapa la pelota No la recupera Francis Luego ataque Para formarse a Deportivo Coim Francis con Joaquín Que manda jugada Joaquín con Francis Mendes Le pitan ataque a Chema del Río Chema No Le pitan ataque a Pablo Ibáñez Cuarta falta personal Y hay cambio Entra Francis Robles Se retira Pablo Ibáñez Fuerte Chencho Fuerte Chencho Fuerte ya Vemos ahí a Roberto Subiendo la pelota Defendido por Chencho Se apoya en Cristian Y falta personal De Chema del Río Primero falta personal de Chema Roberto que se apoya en Jesús Devuelve de nuevo a Roberto Roberto con Cristian Cristian que ataca Buena mano ahí de Chencho Joaquín al suelo Joaquín Reyes Joaquín que tiene que tirar Falta personal Ahora no De Franci Mendes Quedando un segundo de posición 14 segundos Seguimos Siguiente falta personal Ya serán tiros libres Para que cultura Almería Ahí vemos a Joaquín Reyes Que se apoya a Roberto Roberto que va a atacar a Chencho Chencho y que se queda Se lleva la chapa De Chencho Ahí Franci Lástima ahí Se escapó a Franci Mendes De la pelota Jesús Falta personal De Franci Roble Sí Falta personal Que pita a Franci Roble Tercera falta personal Ya habrá dos tiros libres Pues bueno Hay que tener mucho cuidado Con los tiros libres Con las faltas personales Ya todos serán tiros libres Y por la estadística Que tengo aquí Un 62% de acierto Fletaje alto Cuidado con las faltas personales Lo que resta de partido Segundo tiro libre para Jesús Que anota 74-70 Franci Mendes con la pelota Franci Mendes con la pelota Manda jugada Franci Mendes Con Chema Chema tiene que atacar Tiene que atacar Chema tiene que atacar ahí Están muy bien Muy cerraditos Para eso está Franci Roble Ahí abierto Ahora sí Ahora sí que sacarla Bien Bien atacado Ahí Chema Roberto Con Guillermo Guillermo que va a atacar No Jesús Jesús bien defendido Por Franci Mendes Bien ahí Cambiado Franci Roble Quitan falta Quitan falta personal Vaya falta personal Y cuidado Cuidado Cuarta falta personal De Franci Robles Y bueno Lo deja Pablo Bernabé Lo deja en pista Cambiamos ahí a Chencho Entra nuestro capitán Juan Mendes Primer tiro libre Que anota Jesús Segundo tiro libre Que anota Jesús Y se ponen a dos Se ponen a dos Falta de De cinco minutos Y tenemos que despertar Del letargo Cuanto antes Porque si no El partido se nos va Ellos están enchufadísimos Franci Robles a canasta Bueno Dos puntitos para Franci Necesitamos Necesitamos a Franci Robles Es un momento Franci Mendes Que va a defender a Roberto Se apoya en Cristian Cristian ahí Que bloquea Franci bien defendido Ahí Bien defendiendo ahí A Roberto Jesús de tres Rebote largo Lo recoge Franci Y da pausa Da pausa Manda puño ahí Y coge la pelota Juan Mendes Para dar un poco más De fundamentos al juego Se apoya ahí En Franci Robles Que recibe el bloqueo De Chema Se apoya a Joaquín Joaquín de nuevo Que la devuelve a Franci Robles Franci Robles de tres Lástima Se sale Era fundamental ahí Ese triple Se salió No pasa nada Hay que seguir Tenemos que defender El partido pasa por defensa Buenos cambios arriba No nos cansamos Roberto ahí defendido por Franci Roberto con Cristian Cristian buena mano ahí Bueno Vaya falta La ha metido a la mano Pero tocó a pelota Tocó a pelota Ahí Falta personal de Juan Mendes Segunda falta personal Tercera falta personal De Juan Y dos tiros libres Para Cristian El primer tiro libre Se anota Segundo tiro libre Que anota Bueno Vamos a atacar Con paciencia Juan Méndez Con Joaquín Se va a apoyar ahí en Francis Robles Que no puede recibir Joaquín Con Francis Méndez Y pita en falta ahí De Joaquín Reyes Cambio Francis Méndez Contra Pablo Udañez Fondo Ahí vemos a Francis Robles ya preparado Francis Robles con Joaquín Joaquín con Juan Juan con Francis Robles Francis Robles de 3 Triple De Francis Robles Y vemos a Joaquín Defendiendo a Roberto Vemos a Pablo Defendiendo a Joaquín Hay cambio Se queda ahí Francis Robles Con Joaquín Joaquín que la abre a Guillermo Guillermo bien defendido por Juan Bien defendido ahí Cristian con la pelota Bien defendido Buena ayuda de Juan A canasta Y pita en falta a Chema Pita en falta a Chema del Río No puede meter la mano Chema Manos arriba Segunda falta personal de Chema Primer tiro libre Que falla Bien Segundo tiro libre Que sí que anota Y ya vemos de nuevo ahí a Joaquín Subiendo la pelota Defendido por Joaquín Reyes Se apoya ahí en Francis Robles Francis Robles que viene bloquea a Pablo Se queda ahí con Guillermo Chema Chema Bloquea ahí a Juan Con la canasta Se abre Pablo Pablo de tres Que no anota Sale el rebote muy largo ¡Ay lástima mi Juan! No pudo llegar el rebote Roberto atacando a canasta Joaquín Reyes Que va a atacar Cristian Cristian que ataca a canasta Bien ahí doblando Joaquín Con Cristian Cristian de tres Que no anota Rebote para Pablo Que se le da a Francis Robles Y Francis Robles a Joaquín Y nuevo ataque Vemos a Joaquín Que se apoya en Pablo Joaquín con Francis Pablo Ibáñez ahí que bloquea Francis Robles con Chema Chema que va a bloquear Juan de tres Ahí un poco precipitado quizás De cara, de cara Ahora nos lo dejemos solo Roberto Bueno, menos mal que falló Rebote para Chema Juan con la pelota Ahí Francis Robles En el poste Defendido por Roberto Francia y Roble Que no vio bien el corte De Pablo Y ahí tiempo muerto Solicitado por Solicitado por Formasa Deportivo Coim En el periodo Ante No le van a muergarlo. Nada. Vamos a lo mirar. Bueno, fue el fin del tiempo muerto. Ambos equipos a pista. Jesús que se dispone a sacar. Va a intentar deshapar el pase a Roberto. Ahí Juan. Lástima. Juan se quedó un poco atrasado. Guillermo con la pelota. Francis Roble, dos para uno. Pablo que no llega. Joaquín que va a atacar a Canacha. Bien defendido por Pablo. Casi la corta ahí. Cristian. Cristian con la pelota. Cristian que va a atacar a Canacha. Y le pita la falta. Sí, sí. Hay falta. Hay falta de Chema ahí. Intentó taponar. Lo hizo bien Cristian. y dentro del otro tiro libre. Primero tiro libre que anota Cristian. Tiempo muerto solicitado por Almería. Queda un minuto cuarenta y dos segundos. Dos puntitos de ventaja y todo por decidir. Cómo hay mucho tiempo. Tiempo muerto solicitado por el que a Tiempo. Que en la época con la Tiempo. Dos minutos. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. ¡Suscríbete! Bueno, vamos aquí por en pista Vemos ahí a Joaquín Preparado para sacar De banda Se apoya ahí en Francis Robles Jugada ensayada Francis Robles Con Pablo ¡Pablo! Se queda ahí Solo Chema Se queda solo Chema Rebote para Chema Y Antideportiva Antideportiva que pitan Antideportiva que pitan Dos tiros libres para Chema Y habrá posesión Para la flamasa deportiva Coim Primer tiro libre Que falla Y que sumar Y que sumar Chema Segundo tiro libre Que no anota Se queda corto Y tendremos De nuevo posesión 14 segundos Vemos ahí de nuevo Joaquín preparado Recibe Francis Robles Francis Robles No estamos aún en bonus Seguiente falta personal Ya serán tiros libres Para el framasa deportivo Coim Pablo que no puede recibir Se apoya finalmente en Juan Francis Robles Pide el bloqueo de Pablo Pablo, Chema Chema con Francis Francis que va a atacar a Canacha Dos tiros Dos pasos Salón para la flamasa Cinco segundos Cinco segundos Francis Robles Joaquín Pablo Que tiene que tirar de dos No anota Rebote para Chema Falta de nuevo Y dos tiros libres de nuevo para Chema Falta de Jesús Dos tiros libres para Chema Hay que sumar Chema hay que sumar Un minuto 15 Para finalizar el encuentro Primer tiro libre Que no anota Segundo tiro libre Que sí anota Bien Chema Eso es Y tiempo muerto De ecocultura Almería Tres puntos de ventaja 80'77 Un minuto 15 Concesión para Almería Hay que defender fuerte esta Importantísimo para 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 Tener un ataque limpio Un ataque que podamos Aumentar la ventaja Y forzar a ellos A que hagan las siguientes faltas En el глубino con su Tener un ataque Y el camino De ac�cimiento Y el tiempo Y el tiempo Todo bien ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo tiene libre, hay que anotar Juan Hay que anotar Si anota, anota Juan Posesión 5 segundos De 3 Jesús Y no anota Victoria para Fremasa Deportivo Coín Bueno, partido de más a menos Muy peleado, muy sufrido Se queda la victoria en Coín Pues nada, dale las buenas tardes Y muchas gracias Y nos vemos aquí en un par de semanas Gracias a todos